Hola, estamos en esta hermosa ciudad de Cochinaco, Puebla, que nos ofrece un hermoso panorama rodeado de perros, con unas nubes espectaculares, y uno de los cerros hermosos con unas figuras capricosas. Las laranjas listas para llegar al mercado de abastos de las grandes ciudades. Cochinaco, 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 ya no sé cómo olvidarte, a ti te gusta el guapango, y a mí me gusta cantarte. Un embrujo placentero, que a mi corazón lo vence, que yo como guapanguero, me siento guachinanguense. Como diamante rubí, es difícil encontrarlo, pero cuando estoy aquí, ya no sé cómo olvidarlo. Yo ya le dije a la raza, que cuando me andé buscando, ahí me encuentre en mi casa, de mi lindo guachinango, guachinango, guachinango. Ya no sé cómo olvidarte, a ti te gusta el guapango, y a mí me gusta cantarte. Las mujeres y las flores, lo más bello de la tierra. Guachinango, señores, se encuentran por donde quiera, yo quiero que me dispensen, y ustedes ya me despido. Yo soy el guachinanguense, soy tu hermano, soy tu amigo. Yo ya le dije a la raza, que cuando me andé buscando, que ahí me encuentre en mi casa, de mi lindo guachinango, guachinango, guachinango. Ya no sé cómo olvidarte, a ti te gusta el guapango, y a mí me gusta cantarte.